Por decir así, toda la gente de Medio Oriente tiene que nosotros en Occidente no lo tenemos y es por eso que tal vez sea difícil entender directamente a estas personas que es la identidad religiosa. Para ellos es muy fuerte el tema de la identidad religiosa, para nosotros no. Yo con mis amigos, voy a visitar a mis amigos, mi familia en Argentina, salimos a comer y hablamos de muchísimas cosas, pero no hablamos ni de religión ni de Dios. Son cosas privadas, son cosas muy privadas. En cambio, en Medio Oriente, una de las primeras preguntas que se hace de qué religión eres, es parte del conocimiento de la otra persona. Y no solamente eso, sino también la vida de cada uno, la vida personal. No se esconde la religiosidad. Otra cosa es que aquí sí lo hacemos. Yo puedo ser muy de misa dominical, de vivir los sacramentos, pero en el trabajo, antes de empezar el trabajo, no me hago la señal de la cruz. Es algo privado, mío. Es algo personal. En cambio, allá no, la gente manifiesta su religiosidad. Y no es por hacer sentir mal al otro, como muchas veces se piensa. No, 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 es parte de mi vida. Lo demuestro, lo quiero. En el mes de María, por ejemplo, todas las mujeres, mujeres casadas, jovencitas, niñas, usan el hábito de la Virgen en las calles. Entonces, esa gente va al trabajo, va a la universidad con ese hábito de la Virgen, un hábito celeste. A veces hasta tienen una toca, creo que se dice, un velo. Yo, las primeras veces que la vi, pensé que eran, ¡oh, cuántas monjitas que hay aquí! Y después me dijeron, no, no, son laicos. Solamente que hacen, en el mes de María, mes de mayo, cumplen de ese modo su religiosidad. Hacen promesas.